Yeah, quizás sí, 2014 hijos de puta Ya no sé nada del futuro, solo sé no esperes nada, ya no hay nadie te lo juro Con el cambio en la garganta, viviendo a cachos y la rabia en cada tema como escudo Todos piden pa' salvarse, pocos saben que aquí el templo va por dentro Que yo no rezo pero si aprendí a drogarme, dadme un poco más de eso que quiero matarme Ya no quedan ataduras, mi verso libre dejo atrás heridas aun con puntos de sutura Pido a Dios que no me salve, no es a la amargura, hijos de puta es al dolor que aún me dura Así que escucha, ya no es fácil ser quien soy, vivo con cada pecado No me lo han roto, no, yo me he pisado el corazón con sus zapatos de tacón y vaqueros ajustados Dime que, vivo por volver a besar la libertad, hoy mis ojos ya no lloran, no Verte marchar, sé que no puedo hacer ya nada, pero sigo hasta que vaya a ser mi hora Aquí la aguja pasa lenta, tiempo de brujas bro, el recurso te lo canto Yo no salgo de esta mierda, mejor ponerse cómodo, ya no quiero que me quieran, estoy cao Hijo de puta, ya no quiero que me quieran, estoy cao